No te voy a dejar bajar, ¿eh? No te voy a dejar bajar. ¿Me pueden ayudar? El caballero se estaba masturbando al lado de mí. Tengo el video. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? No puede ser. Nadie, absolutamente nadie la ayudó. Esta chava sorprendió a un sujeto tocándose junto a ella en pleno metrobús. Pidió auxilio y nadie le prestó ayuda. Sin embargo, ella lo confrontó y lo persiguió, aunque el acosador logró evadirla y huyó al llegar a la estación CCH Oriente de la línea 2. El video fue difundido por la víctima. En el material podemos ver que el agresor es un hombre que usa doble cubrebocas, playera roja y gorra. Y nada más. No alcanzamos a ver ni siquiera su rostro hoy. Hoy es 9 de septiembre y esta es la cotidiana, pero inadmisible, imagen del día, aquí, en Imagen Noticias. No te voy a dejar bajar, ¿eh? No te voy a dejar bajar. ¿Me pueden ayudar? El caballero se estaba masturbando al lado de mí. Tengo el video. No puede ser. No te voy a dejar bajar.